por lo menos en la planta SIN de Arbilla Constitución y por ello vamos a estar charlando con Luciano Molina. Él es delegado en la SIN de Arbilla Constitución, es integrante del movimiento de agrupaciones clasistas y con él vamos a estar charlando a propósito de esta situación. Buen día Luciano, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Te saluda Claudia Torres. Hola Claudia, buen día para vos y para toda la audiencia. Muchas gracias por atendernos Luciano, entiendo que estás trabajando, estás en horario de trabajo, así que te agradezco estos minutos que te tomaste. Sí, sí, me hice un tiempito en el horario del refrigerio para mandar. Bien, quería consultarte a raíz de estas grandes inversiones que se van a dar del Grupo Techín fuera del país, más precisamente en México. ¿Cómo viene, viendo que tienen dinero como para seguir invirtiendo, no en el país sino afuera, ¿cómo viene el tema de sus salarios? ¿Pudieron cerrar paritarias? ¿Cómo están en este momento? Por lo menos ahí en Asíndar. Mira, nosotros, sí, todo lo que es la rama siderúrgica estuvimos siete meses sin aumento salarial. Recién el mes pasado se logró cerrar un acuerdo desde lo que es noviembre, diciembre, hasta junio, julio, y ahora queda todavía seguir discutiendo para adelante. Incluso ahora el gobierno salió a decir que no va a homologar más del 2% de subas salariales con lo que eso implica para los sueldos tan decaídos que venimos teniendo, que venimos perdiendo frente a la inflación, no cabe ninguna duda. A nosotros nos tuvieron pisados durante siete meses el aumento. Siendo que estas patronales, obviamente que plata tienen y de sobra, pero querían ahorcar, por decirlo de manera ilusiana, al trabajador para después aceptar las condiciones que ellos plantean. Tienen más espalda que nosotros para aguantarse el tiempo ellos. Entonces, obviamente que ahora estamos viviendo una bajada pronunciada de la industria, estamos viviendo una bajante importante en lo que es la producción, pero bueno, esto no es una crisis por un evento, por una pandemia, una crisis que... Un hecho fortuito. Esto es una crisis provocada por las mil patronales, por el mismo Roca, que está con ocho funcionarios dentro del gobierno, incluso en puestos claves como es la Secretaría de Trabajo, para lograr pasar un plan que es el de la reforma laboral. Sí. Luciano, te hago una consulta. ¿Hubo despidos, suspensiones, algo en Hacindar durante el último mes? Sí, sí. Viene habiendo una fuerte presión desde la patronal para aceptar los retiros voluntarios. Que ya si ponemos presión y voluntarios en la misma frase, ya te darás cuenta cómo viene la mano. No son para nada voluntarios, sino que la patronal viene diciendo que los puestos se van a eliminar. Que hay implementación de tecnología en varios lugares y que entonces ese puesto se elimina. O sea, cuentan con la ley bases y entonces dicen, mirá, o te vas ahora con un retiro o te vas después con una carta de documento. Claro. Entonces vienen metiendo una fuerte presión y ya contabilizamos cerca de 300, 400 compañeros, y dentro de lo que es UOM y ASINRA, y si nos ponemos a contabilizar también los que son fuera de convenio, podemos estar hablando de una cifra de 500, 600 personas que se han ido en el transcurso del año de esta planta. A ver si entiendo bien. Desde diciembre a esta parte, contando la gente que es netamente de UOM, de ASINRA y demás, más los que están por fuera de esos convenios, desde diciembre a esta parte, hay alrededor de 500, 600 personas que se quedaron sin trabajo. Así es. Sí, sí. No te podría dar el número exacto, obviamente, porque esto no trasciende más que por... Viste que se fue fulano o se fue mengano, o lo hicieron ir a fulano fuera de convenio, los echan directamente, contratados, les rescinden el contrato, llega fin de mes y te dicen no te lo renuevo. Ahí ya hubo una tanda de cerca de 300 compañeros en ese caso. Y después muchos compañeros, así con retiro voluntario, que han aceptado el acuerdo, pero algunos están próximos a jubilarse y ponele que podamos decir, bueno, a este compañero le sirve. Claro. Pero hay muchos compañeros que se fueron casi obligados por el hecho de que su puesto desaparecía. Sí, sí, sí. Ahí también hay toda una discusión, ¿no?, alrededor de la implementación de nuevas tecnologías, si tiene que servir para aumentar la productividad de la empresa, también tiene que servir para el beneficio del trabajador, eliminar carga horaria, eliminar carga de fuerza. Entonces, también, no nos hemos puesto sobre la mesa, por ejemplo, la reducción de la jornada. Luciano, Luciano, escúchame, se te está cortando mucho. No sé si vos te estás moviendo o no, pero se te está cortando mucho. Bueno. A ver, ahí se escucha un poco mejor. Ahí sí, sí, ahí te recuperamos. Bien. A lo que te decía, que la implementación de nueva tecnología no tiene que servir solamente para aumentar la productividad y las ganancias de la empresa, sino que también tiene que servir para poder repartir las horas de trabajo, generar más empleo. Bueno, San Nicolás, Villa Constitución, es una de las zonas que tiene los índices por arriba de la media nacional en desocupación y en pobreza. Sí, sí, sí. Y eso que están estos monstruos del acero acá, tanto el grupo Techin, Terno, como... Y esto que acabas de mencionar de los índices de desocupación y pobreza por encima de la media nacional en San Nicolás y Villa Constitución, también hay que ser honestos y recordar que no es solamente con este gobierno, ya veníamos así. Tal cual, tal cual. Por eso acá siempre gobernaron los mismos, gobiernan estas mismas penales. No nos olvidemos que Techin, ni bien arrancó la pandemia, despidió 1.500 trabajadores, ni bien empezó la pandemia. Después fue corriendo a agarrar el ATP, como si fuera una patronal que estuviera en crisis. Después lo devolvió porque no podía exportar sus dólares. Pero acá, en este país, siempre gobernaron estos patronales. Y hoy están mucho más envalentonadas. Esturce Negra hace dos días le dijo, tráiganme la letra chica que lo pongo en la reforma laboral, que estoy discutiendo ahora, el capítulo de la base de la reforma laboral. Le está pidiendo explícitamente por todos los medios, por su lado, diciendo, que esto está escrito por los empresarios. Y no solamente los grandes, también las fines. Esa es la industria nacional que tenemos nosotros acá también. Por eso todos apoyaron la votación de la ley base. Quieren pasar un fuerte ajuste, una fuerte reforma laboral, quitar derechos. Hace pocas semanas, creo que una o dos semanas, estuvo Roca, Pablo Roca, en una convención, un foro, en Brasil, hablando sobre la necesidad de hacer un frente contra la producción china. ¿Qué significa eso? Dice que no puede competir contra China. Está llamando al resto de los patronales para que puedan competir. ¿Y cómo van a competir? Bajando salarios, van a competir bajando derechos. Por eso lo que te decía hoy temprano. Esto no es una cuestión de una crisis que vino. Esto es una crisis provocada. O sea, hace dos días nosotros acá en la zona sufrimos el incendio de la casa de una familia de Barrio Unión. El incendio de una casa precaria, una casa de madera. ¿Cómo en la ciudad del acero tenemos todavía centenares de personas, de familias que viven en casas de madera? ¿Cómo tenemos barrios que se inundan ante tres, cuatro gotas que caen? Entonces, acá hace falta un plan de obras públicas, hace falta producción. Pero a estas patronales lo único que les interesa es la especulación. Luciano, te corté porque estamos cortos de tiempo ya, pero quería consultarte. Yo arranco y no paro. Sí, no paras más. Estamos charlando con Luciano Molina, delegado en la CIN de Arbilla Constitución, integrante del Movimiento de Agrupaciones Clasistas. Luciano, mencionaste que lograron cerrar la paritaria, bueno, pero que ahora tienen que volver a sentarse a negociar. ¿Qué expectativas tenés vos a nivel personal, teniendo en cuenta todo esto que nos estás mencionando? ¿Van a poder cerrar una paritaria a la baja? ¿O que por lo menos respete el salario del trabajador? ¿O tenés esperanza de que puedan cerrar una buena paritaria para todos ustedes? Mira, la esperanza en ello como se vio truncada durante dos meses, al ver bien que la dirigencia nacional no ha hecho jugar como para poder torcerle brazo a este gobierno y a este gobierno de la roca. Entonces, las expectativas que tenés alrededor de ver qué es lo que va a pasar con la paritaria, vamos a tener que ir viendo en el mismo tanto. Porque también viene por ahí, hoy está habiendo despidos en un montón de partes de la industria, y no se ve una reacción desde las organizaciones sindicales, desde las centrales obreras, que realmente llame a enfrentar, que le pueda poner un freno a todo esto. Ni con la ley de base, ni con el DNU, ni con los ataques que son las que se trabajan ahora. Porque si nos ponemos a ver, estamos en la época de los 90, en donde cada uno intentando pelearse separado, dentro de las medidas de fuerza que uno tiene, pero no hay una lucha en común en contra de este plan, que es de conjunto para toda la clase trabajadora. Lo vemos hoy con la discusión de los lados. O sea, el gobierno dijo, voy a vetar la ley. Y no le importa las cuestiones de miseria que están cobrando los autos mayores. Sí, es cierto. Luciano, te agradezco mucho estos minutos de tu tiempo. Bueno, bueno, gracias a vos, Claudia. Permitime que solamente agregue, nosotros estamos impulsando una campaña a nivel regional y nacional, de que acá en estas fábricas no sobra nadie. No queremos que sigan despidiendo gente, porque sabemos que no sobra nadie. No queremos entrar en este juego de la chique, o de si pongo tecnología tengo que sacar gente. Así que estamos planteando que si agregan tecnología, que se repartan las horas de trabajo, que se implemente un plan de obras públicas, porque queremos realmente hacer notar que estas patronales no tienen ninguna crisis. Gracias, Luciano. Gracias a ustedes. Ahí estábamos charlando con Luciano Molina, él es delegado en Ascindar Villa Constitución, integrante del movimiento de agrupaciones clasistas, contando cuál es su mirada acerca de la situación que están viviendo los trabajadores. Gracias. 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 Gracias.